Bueno, Osvaldo, una jornada especial aquí en el Centro de Complejo Cultural y Ejo Mercado. Bueno, qué tal, buenas tardes, cómo están ustedes. Sí, una jornada linda, hoy se conmemora el Día del Donante de Órgalo, el 30 de mayo. Esto se hizo en el año 97, cuando nació Dante, hijo de una mujer trasplantada en un hospital público y que quedó embarazada después de haber sido trasplantada. Trasplantada hepática. Así que, por eso se conmemora el Día del Donante de Órgalo, ¿no? Que después de haber sido trasplantada con un órgano cadáverico, dio a luz un hijo, ¿no? Así que, bueno, como todos los años estamos aquí, este año es Deja tu marca, ese es el lema que tenemos, ahí tenemos el banner donde dice Deja tu marca. Así que estamos trabajando, siguiendo, concientizando, que la gente siga tomando conciencia. Deja Rafaela, hay mucha gente anotada como donante. Desde que hicimos convenio del carnet de conducir hace seis años, toda persona que va a hacer su carnet le ofrecen para ser donante de órgano. Se hace una planilla, por eso siempre agradezco a la gente del carnet de conducir, especialmente a las chicas que trabajan ahí, que se toman el trabajo dentro de su trabajo, de tratar de concientizar y que la gente se haga donante. ¿Cuántos referinos hay anotados para, digamos, el donante de órgano? Mirá, a raíz de todos los años que se viene trabajando, no tenemos la cantidad exacta, pero después que empezamos a trabajar con el carnet de conducir, son unas 1.300, 1.500 actas anuales que se hacen en el carnet y en los eventos nuestros, en la rural y en estos eventos que siempre estamos trabajando haciendo donante, ¿no? Así que más o menos un promedio de 1.500 anuales tenemos anotados, más todo lo que se hicieron en todos estos años, que antes era más difícil, era más difícil, pero ahora, bueno, con ustedes, los medios que trabajan tanto ayudándonos, que la gente toma conciencia, y siempre yo digo, tenemos que reflexionar y no esperar que nos pase algo, porque estamos más cerca de ser receptores de un órgano que donarlo. Bueno, vos lo sabés, hoy yo estoy con vos y mañana, no sé qué puede pasar, un problema renal, un problema hepático, lo que sea, podés entrar en una lista de espera. Y es tanta la brecha que hay en la lista de espera, a que vos podés recibir un órgano que cada vez se agranda más. Que a raíz de eso, por eso trabajamos mucho también en el Día Mundial del Riñón, concientizar a la gente cómo cuidar sus riñones, porque es el problema más común de que deje funcionar los riñones y puedas entrar en una lista de espera para trasplante. Bueno, por otro lado, estamos aquí con un familiar de una persona trasplantada. Primero, ¿cómo es tu nombre? Y contanos tu experiencia. Bueno, me llamo Juan Carlos, yo tengo una hija que fue trasplantada en un trasplante hepático hace 20 años y, bueno, anda espectacular. ¿Cómo estuvo mucho tiempo en la distancia de espera para recibir ese órgano? En realidad, en el caso mío, no. Demorábamos seis meses. ¿Cuánta edad tenía? Claro, yo ya tenía nueve meses. En seis meses se hizo el trasplante, se trató a los nueve meses, así que esperaba muy poco. Y se trasplantó en el Austral, en Pilar, en Buenos Aires. ¿Y a partir de ahí, cómo te involucraste, por ejemplo, con honrar la vida, para seguir concientizando y defendiendo hasta este día? Claro, uno entra a buscar datos, a buscar cómo poder sobrellevar eso. Bueno, dimos con honrar la vida y de ahí, además, uno se involucra en este tema. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. Y, Osvaldo, pedirte una última reflexión por este día. Bueno, mirá, la reflexión es que la gente tome conciencia, donemos nuestros órganos porque los órganos no van al cielo. Nuestra alma puede ir al cielo. Pero los órganos no quedan en la tierra. ¿Y para qué dejarlos acá en un lugar y ser egoístas? Porque eso es ser egoísmo. En vez de hacer una donación altruista y con mucho corazón, para un prójimo que necesita seguir. Es una segunda oportunidad de vida. Cuando a vos te pasa algo, en el caso mío, que yo doné los órganos de mi nena de seis añitos. Y, bueno, Dios me iluminó y decir, bueno, vamos a donar sus órganos. Y hoy, te digo, no es que me queda, no la recuerdo, todos los días la recuerdo, pero me queda eso que ella con seis añitos ayudó a que cinco chicos sigan viviendo. Porque cuando sos chico, le vas a donar a una criatura. Porque siempre, por ejemplo, el corazón, el hígado, tiene que ser de la medida y de la edad de la persona que lo va a recibir. Bueno, muchas gracias. Dos gracias a ustedes.